... ... ... ... ... ... ... en donde se construirá la casa. Se consiguen los materiales como son el machete, el carrizo, los horcones, los clavos, el mecate, la tierra y el agua. Después de que ya se haya realizado el sitio, se colocan los horcones en cada esquina y luego de cada esquina en medio van dos, que serían en total seis horcones. Después de que ya tenemos preparada la base y los sitios, después de que se colocaron los horcones, se empieza a colocar el techo. Después de haber colocado el techo, se empiezan a poner los carrizos, se empiezan a amarrar y se va colocando el lodo. Como ya se ha mencionado, en estos pasos que se dio a seguir en Mazateco y Español, las imágenes de los niños, al final obtenemos esta casa, que es donde ya se ha colocado el techo, el lodo y los carrizos, estas partes de color verde. Este es en el sitio, lo cual al final estaría quedando una casa así, tal y como es la casa de embarrado del lodo. Los pasos que se dieron a conocer son los pasos que se han hecho y también con el techo. El techo se usa lo que es las hojas de milpa o paja. Esta parte se van entrelazando en los carrizos que se ponen y al final quedaría así. También podemos ver que en algunas casas de embarrado del lodo pueden ser de lámina y de cartón, todo también dependiendo de la economía. Los horcones, ahorita en la actualidad se hace con castillos, con pilares de cemento, luego con horcones que todavía algunos lo usan, que son los palos, que más refuerzan la casa, por ejemplo el cedro. Y esto es lo que se obtiene. Gracias. Gracias.